Hoy en día cuando las noticias comenzaron a cambiar y los principales titulares se inundaron de algunas notas como robo de información, hackeo de cierto equipo, chuzada a cierto equipo electrónico y un montón de cosas más en la que los delitos informáticos y los hackers toman parte no sólo para robar información sino también para robar grandes sumas de dinero con un solo clic o bueno un solo clic y un montón de líneas de código precediendo ese tema. El asunto de la encriptación de la información se volvió algo casi que imposible de obviar en cualquier tipo de conversación que tengamos a través de una plataforma digital. Yo me atrevería incluso Sebastián a decir que se volvió un tema necesario por eso desde hace algunos días cuando nosotros abrimos una conversación en nuestro WhatsApp y aparece una imagen como estas agradecemos Sebastián por haber tenido los señores de WhatsApp la delicadeza de avisarnos que nuestras llamadas y mensajes enviados están seguros con un cifrado de extremo a extremo. Hablando de eso, espera, tengo que abrir mi conversación de WhatsApp la que tenía con vos porque no hablamos desde hace rato pero imagínate que todos los audios me cantás desafinadamente y esas fotos donde estás sin maquillaje imagínate que llegue a filtrarse. Que se filtre y qué horror y los regaños que te pego por WhatsApp, Sebastián, no te sabes, para eso soy muy buena, sí, tengo que admitirlo. Que no tengamos ese filtro o esta encriptación y se filtre toda esa información, o sea, ¿dónde quedaría tu imagen? Sebas, pero es verdad, es muy importante ese tema de la prevención y lo que tú estabas hablando de la importancia de la encriptación de la información. En un momento donde todo es susceptible de ser utilizado, además en nuestra contra, las redes sociales y muchas de estas grandes empresas de tecnología se están preguntando qué hacen, qué es lo mejor que le pueden ofrecer a los usuarios para que nuestras conversaciones puedan estar seguras y no estén al alcance de las manos ni del Estado, ni de una empresa, ni de cualquiera. Como todas las historias, obviamente tuvimos que tener algunos procesos para llegar al punto, por ejemplo, de esta imagen donde usted podía tener encriptado cierto tipo de conversaciones o todas las conversaciones que usted utilizara a través de esta red de comunicación. En el año 2011, por ejemplo, nos dimos cuenta que ninguno de los mensajes que se enviaban a través de esta plataforma, es decir, de WhatsApp, estaba sinfrada. Sus conversaciones prácticamente las podía ver cualquiera y así era, como algunos usuarios empezaron a subir a diferentes redes, cómo podían acceder a cierto tipo de archivos, a los .dv, en este caso, wa.dv y msgstore.dv, y ahí encontraban tanto los contactos como todo el tema de las conversaciones, sin encriptar, es decir, sin tener un código específico para que solo las máquinas entendieran, que solo entendiera el usuario al que iba dirigida esa información. Si yo te fuera a encriptar un mensaje solo a vos y que la gente no entendiera, tendríamos un mensaje específico o un lenguaje específico entre vos y yo, que solo vos y yo entendiéramos y que para poderlo leer necesitaríamos otra Cristina u otro dispositivo similar que tradujese ese tipo de información. Eso hace que nadie pueda acceder a la información que solamente tú y yo compartimos y por eso WhatsApp, por ejemplo, aclara que la encriptación se hace de extremo a extremo. Sí. Significa que está encriptada por los dos lados y que solamente desde nuestros dispositivos móviles se puede acceder a ese tipo de información y no podrá haber un tercero que ingrese a la conversación. Hay otro tema preocupante dentro de esta historia, es que ya pasamos 2011, ellos se dieron cuenta de esa información, nuevamente lo que hicieron fue tratar de solucionar. Al 2012 se creó una página llamada, espéreme, se me acabo de perder, whatsappstatus.net, que es un lugar que le permitía a usted cambiar el estatus de WhatsApp de cualquier teléfono que usted tuviera. Increíblemente, lo único que ellos hicieron para solucionar el problema era bloquear la IP de ese servidor donde estaba alojada esa página y al final fue como pañitos de agua tibia, es como decir, es que una persona está llamando a amenazarme, simplemente lo que hago es bloquearla. No, lo mismo pasaba acá, es como alguien está tratando de robar mi información, ¿qué hago? Entonces la bloqueo, ¿no? Porque puede seguir montando otro tipo de sitios y robándose este tipo de información o cambiando la información de los usuarios. Pero para nadie era un secreto que la información que compartíamos por WhatsApp no estaba encriptada, todo lo contrario, precisamente porque la gente había estado un poco incisiva con una red como esta, que es tan importante, que se utiliza tanto, donde se comparten conversaciones de todo tipo, pues frente a muchas críticas ellos dijeron, está bien, vamos a hacer algo, además y ahorita lo tocaremos seguramente porque todavía el tema de la seguridad está ahí moviéndose en Estados Unidos con el tema de Apple y el FBI, que ya les habíamos contado hace algunos días la noticia de un dispositivo al que el FBI quería acceder, y los usuarios de Apple dijeron que no, demandas van, demandas vienen, ahorita les contamos mejor eso. La cosa es que los usuarios de WhatsApp, ya cansados de las críticas del enredo, que su información no estaba encriptada, pues tomaron la decisión para este 2016 de contratar a la empresa Open Whisper Systems para modificar con ellos precisamente todo lo que tenía que ver con el tema de la seguridad y la encriptación de nuestra información. Con ese cambio WhatsApp ahora se basa en Texture, que es una plataforma de comunicación que obviamente tiene descifrados sus mensajes, de esa manera usted puede enviar con mayor tranquilidad cualquier tipo de información a través de WhatsApp y terceros no van a poder leerla. Otra de las cosas, Sebas, que dicen los señores de WhatsApp para que estén también más tranquilos los usuarios es que las claves descifrados no se guardan en ninguna empresa, sino que se guardan en el mismo dispositivo del usuario. Eso, insistimos, hace que sea más seguro porque no es tan fácil que alguien ingrese a tu dispositivo, sino que es mucho más fácil cuando están guardadas en algún otro lado. Aunque hay un paréntesis, si vos por ejemplo utilizas un dispositivo de Apple, eso se guarda en iCloud, no se guarda en los servidores de WhatsApp, pero sí se guarda en los servidores de Apple. O sea, si hackean los servidores de Apple, probablemente puedan robar parte de la información y si logran desencriptarla, pueden descargar o pueden leer sus mensajes. O sea, el tema de seguridad no está totalmente seguro porque hay terceros que entran a jugar dentro de ese tema, pero no todo es malo. Adicional a eso, ellos, la gente de Opera Whisper System, tiene un canal de transporte de todos estos mensajes llamado Noise Protocol Framework, el cual funciona con los mensajes cifrados. Es decir, coge su mensaje, lo lleva a través de una línea encriptada y al final llegan sus mensajes de una manera encriptada al celular de destino y ahí ya lo puedes leer. Otra de las cosas, Sebas, que dijeron es que por cada uno de los mensajes se va a crear un código distinto. Eso va a hacer que sea un poquito más complejo. Si yo quiero leer una conversación que tú tienes donde hay 50 mensajes, pues por lo menos se van a tardar un poquito más tratando de descifrar todo el tema. Yo le decía ahorita que este tema es muy pertinente, Sebastián, en este momento, porque la discusión que tienen en Estados Unidos los señores de Apple precisamente por la seguridad de un dispositivo que pertenecía a uno de los posibles o de los responsables de un atentado muy grave que hubo el año pasado en Estados Unidos, los señores del FBI demandaron a Apple porque debían darles la posibilidad de entrar al celular de este hombre, porque según ellos ahí había pistas, pues todavía está abierto el caso Sebas. Apenas esta semana lograron tener como uno de los últimos juicios, pero llevan ya mucho rato en eso y al parecer la discusión todavía no se ha terminado. Al final los señores del FBI lograron tener acceso al dispositivo de este señor y los señores de Apple no quedaron muy contentos evidentemente con lo que había pasado y el tema de qué tanto pueden intervenir los estados, la policía cuando necesitan acceder a nuestros dispositivos sigue siendo un tema candente, Sebas. ¿Sabe qué es lo más triste? ¿Qué? Primero que el FBI no quiere comunicarle a Apple como fue que hizo todo el procedimiento, en realidad ni siquiera le interesa comunicarle para que Apple pueda encriptar de nuevo o tapar cualquier tipo de bache de seguridad que tenga dentro de sus dispositivos y lo segundo más triste es que después de todo este lío de tribunales, de demandas y de todo lo que tiene que ver con medios de comunicación y escándalos y apoyos y que todo el mundo se sumara a una red de seguridad, la gente del FBI dijo la verdad no encontramos nada interesante en ese dispositivo. O sea, hicimos toda esta bulla, todo el mundo habló de nosotros incluyendo versión beta, pues no dijeron la versión beta, pero el tema es que al final no encontraron nada interesante que les pudiera ayudar dentro de la investigación. Bueno, pero yo sí creo, Sebas, que hay algo interesante y ahí estoy de acuerdo con algunos de los analistas del mundo de la tecnología que dicen que esto lo que fue es un pequeño primer paso para que sigamos avanzando en este tema, porque lo que sí generó toda esta situación de Apple y el FBI en Estados Unidos fue un movimiento colectivo donde muchísimas empresas y grandes marcas del mundo de la tecnología, grandes de las redes sociales, dijeron no, todos estamos apoyando a Apple, creemos que la información de nuestros usuarios debe ser cuidada, no tenemos por qué entregársela a nadie y se empezaron a generar movimientos, Sebas, como este, por ejemplo. Más o menos unas 20 o más compañías, entre las que están Twitter, Facebook, Microsoft, Snapchat, AT&T, Intel, Amazon, eBay, entre otros. Además, obviamente, los señores de Google también firmaron algunas peticiones donde estaban decididos a seguir apoyando a Apple para que los cambios en el tema de seguridad, no solamente en WhatsApp, sino en el resto de las plataformas y de las redes sociales, siga siendo un hecho y un hecho cada vez más contundente. Obviamente, lo que más nos preocupa es el tema de seguridad, de eso no hay duda y precisamente hay una pequeña guía que hizo la gente de Open Whisper System, que es como una especie de check-in, para poder encontrar diferentes puntos de seguridad y que ellos puedan decir, listo, usted que está paniqueado en su casa, que está diciendo que va a desinstalar WhatsApp, que está escandalizado con toda su familia por el tema de seguridad, pues le cuento que ya ellos dieron algunas recomendaciones frente a cuáles aplicaciones podrían ser más seguras para compartir cualquier tipo de datos, entre ellos las conversaciones que tenemos día a día. Recomendaciones, primero, que cuenten con un cifrado de tránsito, segundo, que cuenten con cifrado de mensajes para evitar ser leídos por los proveedores, tercero, que tengan la posibilidad de verificar las identidades de los contactos, cuarto, la seguridad de las comunicaciones en caso de robo de las contraseñas, quinto, si son de código abierto, sexto, si el código de seguridad está bien documentado y finalmente, si el código ha pasado por alguna revisión. Esto es lo que ellos tienen como algunas recomendaciones y algún tipo de tablero de seguridad y usted puede ver, preocupante, BlackBerry Messenger, que era lo que teníamos hasta hace algunos años como estándar de comunicación, cumple únicamente con un sistema encriptado y el resto no se cumple. Pero aquí en Versión Beta, Sebastián, seguimos haciendo la investigación y por eso le tenemos a usted, si es uno de los más preocupados por este tema de la seguridad, para compartir mensajes de chat, las cinco aplicaciones, Sebas, que tienen que cumplen mejor con estos siete requerimientos que le acabamos de contar. En el puesto número uno se encuentra esta aplicación que se llama Signado, es una de las aplicaciones que vale la pena notar, fueron recomendadas además por el señor Edward Snowden, es la que él usa, dice él que para no ser interceptado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, así que tiene un buen personaje respaldando esta aplicación que al parecer es una de las más seguras, Sebastián, en asuntos de mensajería instantánea. Una de las que más se está popularizando por estos días y que si bien tuvo un pequeño percance de seguridad que ya fue solucionado, es esta. Se llama Telegram, ya se la hemos recomendado varias veces en Versión Beta, la verdad es una aplicación muy buena y usted puede tenerla tanto en su tablet como en su dispositivo móvil y puede instalarla también en dispositivos que trabajen bajo Mac OS y también bajo Windows. Este dispositivo o esta aplicación es gratuita y le permite a usted compartir los mensajes tanto de una manera que pueda permanecer, o sea, que usted lo pueda guardar tal como hace con los chats con WhatsApp, como de una manera encriptada que se elimine después de cierto número de segundos, lo que le da la tranquilidad que sus mensajes siempre sean eliminados tanto de su celular como del celular al que va a llegar toda esa información. En el puesto número 3 le recomendamos una aplicación que se llama Trima. Esta, dicen, tiene una... aplica la criptografía asimétrica, haciendo que sea una de las combinaciones más seguras. Esta sí no la conocía, pero hace parte de la lista que cumple con los requerimientos de seguridad. Bueno, nosotros igual les dejamos una lista mucho más completa en nuestras redes, arroba version beta tv, tanto en Facebook como en Twitter, para que vaya echándole un ojo y encuentre diferentes alternativas, más allá al chat de Messenger, más allá a WhatsApp y más allá a alguna de las otras plataformas que usted se siente tan seguro y que probablemente pueda que hayan manos maliciosas robando su información sin que usted se dé cuenta. Y evidentemente le seguiremos contando cómo se mueve este asunto de la seguridad en las redes sociales y en Internet, porque no es solamente para la información que compartimos con nuestros amigos, las conversaciones que tenemos, sino también para cosas un poco más espinosas como los bancos. Pero no solo vamos a hablar de seguridad aquí en Versión Beta. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde proteger la información es más importante que mercar en la casa, veremos. El tráiler de Doctor Stranger, un nuevo personaje de Marvel para el cine. Le tenemos una microcomputadora hecha con un Raspberry Pi aquí en el estudio. Matías Hawker y su hermoso trabajo fotográfico. Y conoceremos al doctor, músico y maestro Alberto Correa. No se mueva a Versión Beta porque les vamos a explicar cómo se pueden armar robots a partir de unas placas muy pequeñas y de una manera muy sencilla. Eso luego de esta pausa, aquí en Versión Beta. Raspberry Pi, ¿se acuerdan que le hemos hablado durante estos seis años mucho de ese tema aquí en Versión Beta? ¿Arduinos, también lo recuerdan, con los que hemos hecho, por ejemplo, música con frutas? Hemos mirado cómo a partir de pequeños computadores se pueden mover brazos. Hemos tenido también una parte de luces, si no estoy mal, que nos mostraron alguna vez aquí en el programa. Sí. ¿Qué más hemos tenido? El de la música con las frutas, que es inolvidable. Sí. Con frutas y gomitas. ¿Qué más hemos hecho? Es lo único que te acordó. Sí, porque me quería comer las gomitas. Hemos visto pequeños computadores que hacen labores muy sencillas y usted, sin darse cuenta, muchas veces puede utilizar un tipo de computador de esos, que es simplemente una tarjetita pequeña. ¿Por qué hago así? Es una tarjetita pequeña donde usted puede tener muchísima información y se pueden conectar diversidad de dispositivos para hacer tareas específicas. Para hablar de este tema y hablar de microcomputadoras, están hoy con nosotros Ramiro Lopera, ingeniero informático y profesor de ingeniería, y Juan Esteban Moreno, que es ingeniero mecatrónico. Ramiro, Juan, bienvenidos. ¿Cómo están? Hola. Ramiro, qué buen ver. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, amigo. ¿Cómo va todos? Bienvenidos. Bienvenido. Bien, Betta. Ramiro, recordemos así primero a grandes términos. Yo ahorita estaba hablando de algo que probablemente algunos se acuerdan, otros no saben ni siquiera qué es. Recordemos qué es eso del Raspberry Pi y el Arduino. A ver, el Raspberry Pi básicamente es un microcomputador o un minicomputador, ¿qué le dice? Y es utilizado principalmente para proyectos ofimáticos. O sea, esto básicamente es un computador pequeñito. Tú lo puedes utilizar, ¿para qué? Para hacer videojuegos, como computador de escritorio, que ahorita vamos a ver cómo. Lo puedes utilizar, por ejemplo, para hacer drones, si tienes tiempo y paciencia, más que tecnología. Puedes hacerlo, por ejemplo, para enviar o recibir información desde muchos dispositivos. Incluso hay proyectos que nos han mostrado nuestros estudiantes pueden hacer, por ejemplo, para automatizar la casa, hacer una alarma, prender, por ejemplo, la cafetera desde internet. Tú vas para tu casa y desde el celular le dices un botón, prender cafetera y un aparatico de estos se encarga de tenerte el café. Calientito está listo cuando uno llega. Listo y calientito. Qué bueno. Nosotros prometimos para el programa que íbamos a armar un pequeño computador. Sí, ese es el reto. Entonces, mientras vamos hablando, sé que tiene un proceso largo, entonces podemos ir haciéndolo mientras vamos hablando, ¿cierto? Claro. Bueno, empecemos a contar ahora sí cómo fue todo el proceso de Raspberry Pi. O sea, esto del Raspberry Pi, cómo llegó, o cómo fue que nos enteramos, o cómo fue que arrancó. Bueno, el Raspberry Pi yo lo conocí directamente alrededor de hace 3, 4 años. Mi suegro actualmente vive en Canadá y él fue el que un día me mandó un aparatico. Me dijo, vea, usted que es ingeniero, entretenga. Dale, le mando un juguetico. Y yo no tenía ni idea, pues leí mucho, investigué. Y al principio, como suele suceder, el aparatico me dejó bastante extraviado. Asombrado y extraviado porque muchas cosas no me funcionaron. También como suele suceder en nuestro medio, muchos de nuestros estudiantes, cuando no les funcionan las herramientas, se desmotivan. Y entonces hice lo que todo buen, pues en mi caso ingeniero, debía hacer. La llamada de un amigo. Llamé a mi suegro. No, Juan Esteban entró después en el proceso. Para mí la Raspberry llegó también por curiosidad. Quería minimizar aplicaciones industriales. Yo estoy pues también en el medio del embotellado, de los alimentos. Entonces, he visto varias máquinas que contienen ya bar grandes y todo eso. Y dije, pero ¿cómo empezamos a disminuir eso? Y generar aplicaciones de una forma free, ¿cierto? Libre. Bueno, aquí ya estamos empezando a mover cosas. Vamos a contar un poquito cómo vamos a armar esta microcomputadora, Ramir. Este es un reto que empecé yo una tarde domingo, pues se me ocurrió con mi hija que por aquí hay unos juguetes de ella. Ahorita los vamos a mirar. Y se me ocurrió, bueno, ¿por qué no armar un portátil o un equipo pues portable que sea de bajo costo? Porque ese es uno de los fines de estas tecnologías. Que el estudiante no tenga que invertir mucho dinero, sino algo pues económico. Entonces tenemos una pantalla que la compré a través de internet con un compañero de la universidad, la respectiva tarjeta de video. Tiene conexión VGA, HDMI, el puerto RCA, que es el conector amarillo de televisores algo antiguos. Tenemos un cable HDMI estándar de video. Tenemos cables de conectores de celular, cargadores, que por aquí tengo para suministrar energía. Tengo el teclado, tengo un teclado estándar o un teclado pues ya más práctico para actividades de videojuego. Una tarjeta de Wi-Fi pues estándar que compra uno en cualquier tienda. Y la protagonista que es dueña de Raspberry Pi. La Raspberry Pi pues básicamente este modelo como lo tengo se instala muy fácil. O sea, tan sencillo como copiar y pegar archivos a esta tarjeta. Ramiro, vamos a ir mostrando, aquí hay que hacer como modelo para que las cámaras puedan ver cada cosa que vamos conectando y que vamos poniendo. Ok. Bueno, ¿cómo empezamos a hacer estas conexiones? Primero entonces armamos la pantalla. A ver, venga Juan, yo me hago aquí que yo le ayudo aquí a modelar. Tenemos la pantalla, esto ya viene, cuando lo compras viene armado, pues los conectores tienen solo una posición, entonces es difícil perderse. Entonces, esta tarjetica entra por acá. Sí. Tiene una sola forma de conectar. O sea, es la prueba de manos pesadas. Sí, o sea, incluso estos proyectos empezaron mucho para niños. Ok. Desarrollados para que los niños generaran su creatividad. Luego entonces conectamos la salida de video del Raspberry Pi que también tiene una sola forma de conectarse y otra forma de conectarse acá. Listo. Ya tenemos básicamente armado nuestro computador. Voy a hacer algo para que podamos ver perfectamente. Voy a quitar uno de los juguetes de acá. ¿Ese es de los juguetes de tu hijo? No, ese es del laboratorio de la universidad. Yo ya iba a ir los juguetes de la hija de Ramiro. De hijos universitarios. Muy bien. ¿Qué más hacemos aquí? Listo. Entonces, ya tenemos armado. Previamente, lo que hice acá en la tarjeta, entonces, es vaciar los archivos. Hay una herramienta que se llama NOBS, que viene todo preinstalado. No tienes que preocuparte por programar por cosas raras. Entonces, aquí ya instalé el programa y ya ahora vamos a conectar. Ah, bueno. Conecto importante la Wi-Fi. Previamente, le conecté esta tarjetica que es la señal Wi-Fi de aquel teclado. Y listo. Procedemos a conectar a la energía. Ok. Aquí tenemos un toma. Te ayudo, si quieres. Juan, contanos un poquito cómo entras vos. ¿Has sido alumno de Ramiro? ¿Has estado en estos procesos? ¿Cómo participamos también de estas construcciones? Pues yo soy el laboratorista en estos momentos de la institución de Mecatrónica. ¿Cierto? Y hay muchos estudiantes que han llegado. ¿Estoy ahí, por favor? Pues esta parte. Y han empezado a desarrollar desde el tercer semestre en adelante, entrando a los semilleros. Entonces, con ellos se empezó a... Cuando llegó la revolución, pues, de todos los robots al Pascual Bravo, se empezaron a armar entre ellos, y ellos se volvieron muy lúdicos y se quedaron, se casaron con el laboratorio. Entonces, ellos llegan a las clases o hay veces tienen un tiempo libre, entonces, de una se van para allá. Y así, pues, con ellos se ha llevado todo ese proceso. Ahora quieren participar en muchas cosas. Y hace poco, pues, tuvimos una feria y ellos en esa feria también entraron y así como el Campus Party de esa vez y muchas cosas que vienen adelante. Pero es muy bacano porque han hecho aplicaciones como, por ejemplo, el robot que tienen allá abajo, lo están generando los muchachos, tipo Spirit del de Marte. Entonces, están muy motivados por los muchachos. Ahorita nos van a mostrar porque por allí hay un montón de cosas divertidísimas para jugar. Vamos a ver cómo quedó. ¿Listo? ¿Ya? ¿Falta? ¿No hay que conectar nada más? Sí, falta iniciar la Raspberry. Entonces, ¿la Raspberry la tenemos aquí? Ah, perdón, sí. Entonces, conectamos acá. Normalmente hay que conectar primero los periféricos a todos los accesorios. Una vez conectados los accesorios, ya el teclado estaba conectado, entonces lo prendemos acá. Y listo, ya lo tenemos. Pues, ya había hecho una configuración básica del dispositivo, entonces ahí, yo le muevo, ¿qué pasó la pantalla? Perdón, un acercamiento. Tenemos entonces, yo tenía los dispositivos preinstalados, entonces la primera distribución, la primera línea es Raspbian, que es el sistema operativo, la parte de oficina, donde van a estar todos los programas. La segunda, que es el OSMC, es una distribución también similar ágil, y el tercero es el OpenELEC, un centro multimedia para ver películas, música. Buenísimo. Un montón de cosas. Entonces, arranquemos con el Raspbian, que es una distribución de Linux especial para Raspberry Pi. ¿Cuánto nos podría valer un computador de estos? Este computador, como está en este momento, alrededor de 400 mil algo de pesos, dependiendo del tipo de elementos. Pero se pueden utilizar cosas también, digamos, que están recicladas, una pantalla de una tablet que tú ya no usas. Ya con conocimientos un poco más avanzados, puedes utilizar, por ejemplo, de portátiles que se hayan dañado y que tengan la pantalla buena. Claro, está buenísimo. Reutilizar las conexiones, cables. O el televisor de tu caso. O sea, si eso tiene una salida de HDMI. Exacto. Con esta salida puedes conectarte por el VGA a un televisor que tenga el soporte o el HDMI, que la mayoría de televisores actuales lo tienen. Vayan ustedes ahí moviéndose, mientras Juan viene y me muestra. Juan, venga, muéstrame usted estos amigos que tenemos por aquí. A ver, yo te ayudo. Ay, este da un poco de susto cuando se mueve, la verdad. ¿Esto con qué está hecho, Juan? Esto es un robot biológico, ¿cierto? Esto es con microcontroladores, ¿cierto? Es un chip que viene programado. Igualmente, los estudiantes lo pueden programar y tiene programación dirigida a objetos. Por ejemplo, yo le coloco un sensor. Yo voy a correr este de aquí. Le coloco un sensor, le coloco las aplicaciones que yo quiera, ¿cierto? Y ya lo pueden empezar. Ese es el que le aplaudiste ahorita. ¿Puedo aplaudir? Dale. Ay, me da miedo cuando se mueve. ¡No! Da un poco de susto. Sí, claro. Cada vez que le aplaudes, él genera una función. Y también puede atacar. ¡No! Con razón me daba susto. Yo intuía que eso iba a ser algo. Y ese es el hermanito de este. ¡Guau! Juan, ¿esto funciona también con una microcomputadora, digamos, como la que estábamos viendo allí con el Raspberry? Claro. No tan avanzada por el sistema operativo, ¿cierto? Es más que todo, el sistema es un poco menos avanzado que el de la Raspberry. Porque el Raspberry ya tiene entornos gráficos y se pueden hacer muchas cosas con ellos. Aplaudí, todos se enloquecieron. ¿Y este qué hace? Parece un Wall-E. Ese... ¡Ajá, ajá, ajá! Un Wall-E. Un Wall-E. Un Wall-E mórtelo. ¡Miren! ¡Ajá, ajá, ajá! O sea, el teclado. ¿Qué tal el teclado que tiene ese equipo? En este momento lo que hice fue compartir la red Wi-Fi de mi celular. Sí. Y desde el celular tengo navegación allá. O sea, ya está completamente funcional. Ya pues. De aquí puedo manejar el mouse. Y puedo abrir sin problema. Aquí vamos a abrir, por ejemplo, Quad Data. Son carpetas de sistema. Dale acá abajo en menú. Ah, bueno. Aquí abrí, por ejemplo, una de las carpetas. ¿Hasta qué punto podría llegar yo con este computador o con este pequeño dispositivo? O sea, ¿qué puedo hacer ahí? Puede hacer todo lo que haces con un computador portátil. Jugar diferentes juegos. Este, por ejemplo, estos computadores se diseñaron inicialmente en proyectos por el MIT, por ejemplo, para un proyecto que se llama Scratch, que es para enseñar a los niños programación. Yo acá, por ejemplo, puedo instalar el Scooby. De hecho, ya viene preinstalado el Scratch y ahí precargado trae un juego de Pac-Man. E incluso es para enseñarle a un niño todas las instrucciones que ejecuta un Pac-Man de cómo se mueve el Pac-Man, los fantasmas, qué pasa cuando Pac-Man se come uno de los fantasmas o viceversa. Entonces, todo es basado en instrucciones, que es donde viene toda esta parte de microcontroladores y microcomputadores. Todo está basado en instrucciones. Ramiro, hablamos de niños estadounidenses o de niños colombianos también que están trabajando con este tipo de aplicativos computacionales. Hay niños colombianos. Yo los jueves, perdón, los sábados estoy yendo a unos talleres con unos profesores y estudiantes del INEM José Félix. Y son parte de los convenios que tiene el Pascual Bravo. Y allá nos están enseñando cómo hacer proyectos de Arduino. Y varios de los que van a los talleres son niños, niños de ponle 8, 10, 12 años, que son sumergidos en esto. Muchas veces ellos son los que le enseñan a uno, no es que tienes que conectar el cable allá porque algo te está fallando. Y es muy interesante por eso, porque nuestros estudiantes muchas veces dicen, no, es que eso pasa si no en Estados Unidos, Europa, Inglaterra, porque allá son los tesos. Pero resulta que aquí hay chicos, uno de los que hay allá está en este momento trabajando con una impresora 3D. Es un joven de ponle 14 años y es el teso en manejar impresora 3D, donde muchos de los adultos son como, eso, ¿qué será tan raro? Ramiro, ahorita mencionaste otro término que inicialmente habíamos hablado cuando lo saludamos a ustedes, el de Arduino. ¿Cuál es la diferencia entre Arduino y Raspberry Pi? Bueno, el Raspberry Pi es un minicomputador que también tiene su microprocesador más orientado a proyectos ofimáticos, de gestión de información, de interconexión. Y este, que es el Arduino, esta es una de las versiones Arduino Mega, tenemos otro que es Arduino Uno. Pues cada versión es, digamos, que tiene su potencia, sus características, dependiendo del proyecto en que lo vamos a utilizar. El más común acá es este, el Arduino Uno, que es el que utilizan los estudiantes. ¿Hablaríamos que es más versátil el Raspberry Pi que el Arduino? No necesariamente, o sea, se complementan incluso. Yo para aumentar proyectos como ese ahorita de la casa inteligente, puedo interconectarlos, porque este yo le puedo conectar módulos de Bluetooth, Wi-Fi, sensores de infrarrojo, todas esas cosas, o yo puedo simplemente conectar esos mismos dispositivos al Raspberry, gestionar por Internet información y recibir acá, enviar o recibir señales informáticas. Entonces, cada uno puede funcionar por separado, pero pueden complementarse. Otra de las grandes diferencias es que el Raspberry Pi necesita sistema operativo para trabajar. En este caso, por ejemplo, el Linux, OpenElect, etc. En cambio, este está basado en las instrucciones que grabó yo en el chip. O sea, este lo conecto a un computador para ponerle instrucciones, luego lo desconecto y ya funciona, como puedes ver allá en los juguetes, funciona autónomo. Simplemente hay una batería y ya desde acá yo puedo conectar motores, puedo conectar luces, miles de cosas. Cris, ¿cómo vas con tus juguetes? Muy bien, están divertidísimos. Lucas me da un poco de susto porque trata de morderlo a uno, mira. Pero maravilloso. Juan, debe haber más de una persona ahí en la casa diciendo que es esa maravilla, yo quiero cómo consigo uno, cómo lo programo, cómo aprendo a armarlo, cómo es el proceso, dónde alguien puede aprender a hacer este tipo de juguetes. Pues mira, los kits de Legos se pueden adquirir, ¿cierto? Y los Bioloids pues también, pero en la institución pues en el Pascual Bravo los tenemos, tenemos la guía, todos los que quieran pues participar allá pueden, tenemos ferias también para eso, para que ellos empiecen pues como esa didáctica. No tiene edad, se pueden niños pequeños, pues bien adelante. Y yo simplemente voy al Pascual Bravo y digo buenas, vengo a donde Ramiro Juan. A los semilleros del Pascual Bravo, semilleros pues desde diferentes áreas y ya pues desde convenios y diferentes procesos de la institución, pues las personas que estén interesadas llamarían y ya se haría pues como visitas guiadas, informativas. Nosotros en este momento tenemos una tecnología en desarrollo de software, donde los estudiantes pues la idea es que desarrollen todo esto. Es correcto. Y en ese momento estamos presentando la ingeniería de software, que la idea es esa, que los estudiantes tengan acceso a todos estos elementos y llegan a hacer grandes desarrollos. Ramiro Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Versión Beta, creo que hay muchísimos juguetes que nosotros quedaremos pendientes ya de mostrar y seguramente también nos uniremos para que algún día Cristina o yo podamos desarrollar un computador. Así sea, muy sencillito. Bienvenidos a Pascual Bravo, están las puertas abiertas y los esperamos por allá. Muchas gracias caballeros. Y ustedes no se muevan porque después de esta pausa aquí en Versión Beta, le tenemos buenas noticias a los amantes de los superhéroes y sobre todo de Marvel. Si usted es un amante de la música, seguramente el nombre de Alberto Correa le suena. Si no, aquí se lo presentamos. Él pudo haber sido un gran médico cirujano, pero su pasión por la música lo llevó a ser director del Estudio Polifónico de Medellín, con quien ha trabajado por muchísimos años y nos ha demostrado que la pasión por la música definitivamente lo puede hacer llegar a uno muy lejos. Para mí la música es un encuentro cada instante con Dios. La vida es ritmo, el amor es melodía, es toda esta piel que nos cubre y la armonía es la constitución estética que hace que este mundo sea este mundo. Yo fui director sin estudios y dirigí muy rápido todas las orquestas de Colombia, rapidísimo. El grupo de música antigua de Medellín, luego la Coral Ciudad de Envigado y luego en el año 66 el Estudio Polifónico de Medellín, que está cumpliendo 50 años de trabajo. Yo me gradué de médico en el año 68, decido unir la medicina y la música con mis primeras experiencias en musicoterapia y fui el primer médico que hizo musicoterapia en Colombia y me convertí en un adalid de esta especialización en toda América y llego y sigo con el coro, ¿no? Y el coro empieza a crecer. Pero yo tenía en lo más profundo de que quería hacer música coral sinfónica. En el año 78 hacemos una orquesta que se llama la Orquesta de Cámara de Medellín para tener nuestra propia orquesta y ya no tener que estar suplicándole a las otras orquestas. Entonces, esta orquesta se va a convertir luego en el año 83 en la Orquesta Filarmónica. El Estudio Polifónico de Medellín y yo formamos la Orquesta Filarmónica de Medellín el 16 de abril del año de 1983. Yo creo que soy un músico genético. Yo tengo eso en todo, estoy seguro que si me hacen un análisis de mis genes, allá está el gen de director. El director lo que hace es coger a una orquesta de 50, 60, 70 miembros, 80, 100 y a un coro de 100 personas y cogerlos, tomarlos y de comunicarles lo que yo he aprendido. El compositor hace estas partituras que son inertes, dan unos signos negros ahí y no dicen nada. Pero cuando yo cojo esta partitura, la estudio, la interpreto y trato de sacarle todo, todo lo que el compositor quiso hacer, estoy siendo co-creador, creador nuevamente. Hay que tratar de meterse dentro de las agallas del compositor para darles mi versión, crear con ellos y luego cuando ellos han podido crear, y yo he podido crear, se lo damos al público. Y el público es el verdadero creador. El público es el que dice esa quinta sinfonía de Beethoven es muy buena o puede decir es muy mala. El chelo es un instrumento que amo porque lo puedo abrazar. El chelo lo toca a uno abrazado y lo toca a uno aquí entre las piernas y eso tiene una significación realmente totémica, ¿cierto? Quiero mucho el piano, que es el instrumento con el cual estudo. Pero el instrumento mío de soledad, con el cual le cuento todas mis cositas, es este. Para la música la tecnología ha sido lo útil. Ahora se graba, no hay que hacer como antes cortando y pegando. No, uno quita una nota que quedó mala, la quita y pone un la que quedó malo, lo saca de aquí, lo pone y queda perfecto. Los programas para escribir música, escribir música para interpretar, que tenemos, eso es perfecto. Si Beethoven en este momento viviera, estoy seguro que los estaría utilizando y no hubiera tenido que romper tantos papeles. ¿Cómo ahuyentar a un vampiro en pleno siglo XXI? Ya no se necesitan cruces, ni collares de ajo, ni agua bendita, ni a Cristina, solo el flash de tu smartphone. Ahí está. Gracias Sebastián por contar. No, por tus conocimientos de la iglesia. Ajá, hoy en Versión Beta le recordamos la importancia de la encriptación de la información y cómo a partir de lo que se viene moviendo en Estados Unidos con el caso de Apple versus el FBI, todas las empresas de tecnología y de comunicación se están empezando a preguntar cómo hacen más segura cada vez la manutención y la seguridad de nuestra información. También hablamos de cómo algunos tableros de chips pueden ayudar a que usted tenga diferentes soluciones simplemente aprendiendo a través de tutoriales o también de algunos puntos que puede encontrar en su ciudad. Conocimos al maestro Alberto Correa y ahorita que les prometí cosas interesantes a los fanáticos de Marvel, no se preocupen que mañana a las 8 de la noche aquí en Versión Beta se lo contamos. Nos vemos mañana. Que estén bien. Chao. 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 Chao.